Ok, Jesús, ¿qué problema tenemos con esta bocina? Ah, me escucho, profe. Sí, ¿qué problema tenemos con esta bocina? Ah, ok, anteriormente no funcionaba, ya le cambié un transistor, que es el TIC6, algo así, menciona, que trae ahí los diámetros. Bueno, le cambié un integrado. Espera, 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 me dices no funcionaba, ¿a qué te refieres no funcionaba? ¿No prendía o prendía? No prendía nada, medio prendía y se apagaba. Bueno, ya este, en lo que yo respecta le cambié el integrado, ese que está ahí, el de 16 pines. Este que estamos viendo aquí. Le cambié el transistor, sí, ese es el transistor que le cambié, el integrado y una resistencia. Ya, este, funcionó y todo y ya se escucha. Pero el detalle es que cuando le sube uno volumen, este, cuando está bajito se escucha bien. Cuando empiezas a subirle volumen se distorsiona en el bajeo de la bocina. Ok, mira, lo primero que te debo preguntar es, aquí alcanzo a ver que este integrado no tiene un aislante, pero aquí alcanzo a ver que este transistor sí tiene un aislante entre el transistor y el disipador de calor. Aquí mi pregunta es, ¿este transistor, el original, venía aislado? ¿Y qué más la era? No me acuerdo. Lo que pasa es que ya lo, esa bocina me la regalaron, porque ya según un técnico, según él, ya las había reparado y le volvió a fallar y me las regaló a mí. Ok. Te comento entonces. Sí, profesor. Primero, tenemos que ver que la matrícula de este transistor sea igual a este que tú pusiste. Porque no se cambia nada más porque físicamente sean iguales, sino porque ahí tienen una matrícula, por ejemplo, aquí tiene TDA7374, algo así. Esa es la matrícula de este circuito amplificador de audio, pero el transistor también tiene una matrícula y este que tú le cambiaste tiene que ser de la misma matrícula que el que tenía. Porque puede ser que trabajen con especificaciones distintas. Esa es una. Dos, la resistencia que tú cambiaste es esta que está aquí. Esta que se alcanza a asomar. Sí. Ok. El valor de esa resistencia tiene que ser igual al valor de la original, de la que tenía. Profe, entonces, yo digo que ese ha de ser el problema porque es que busqué aquí y solamente la resistencia era de 200 ohms y yo le puse de 220. No, no es significativo eso. No, ok, ok. No. Malo que esta sea de 2.2 y tú le hayas puesto de 220. Por eso te estoy preguntando si el valor de la original es igual al que tú pusiste. Sí. Eso sí te puede provocar ese problema y a lo mejor por ahí anda el problema. Bueno. Si el transistor que pusiste no es de las mismas características que el original, también por eso te puede provocar el problema. Otra razón por la que te puede provocar el problema es que el circuito integrado que tú colocaste no sea de buena calidad. Eso sí llega a pasar. En tu caso solo se distorsiona. Ha habido casos en que truenan, ¿eh? Cuando tú pones el integrado truena de la mala calidad que a veces surten estos elementos. Ok, profesor. Y lo que te podría yo recomendar justamente es lo siguiente. Toma en cuenta este capacitor que es el más grande que tenemos aquí en la ilustración. Este es el capacitor principal de esta fuente. Te explico. Aquí, al parecer, aquí llega voltaje de corriente alterna. Probablemente del cable que tiene la clavija. Ese voltaje de corriente alterna va a pasar por este que se va a rectificar. Ajá. Pero necesitas un elemento que reduzca ese voltaje de 120 a un valor menor a 35 voltios. Puede ser un transformador o puede ser una resistencia. Ahora, no puedes meterle más de 35 a este. No puedes meterle al que alcanzo a ver que este es de 25. No puedes meter este, supongo que es igual de 25. Y al parecer este integrado trabaja con 12 voltios. Profe, una pregunta, una observación. Sí. Este, ya me di el voltaje del transformador. Y este, y me manda 21.2 de voltaje. Ok, entonces aquí no se conecta el cable de línea. Aquí se conecta el transformador. ¿Es correcto? Ajá. Entonces aquí. Ahí viene el cable del secundario. Si tú le mides al transformador, dices que te entrega ¿cuánto? 21.2. 21. Casi estoy seguro que cuando lo conectas aquí se cae a 12. O a 15. Porque es que también observé que, este, donde va el cable que se corriente, que se conecta a la fuente, este, trae un, si observa la otra foto, trae un, la otra, esa, trae esa pieza, este, que viene hacia el posible. Ok, pero no sé si esta pieza es de buenas condiciones. Ok, esta foto no me enseña nada, ¿eh? Yo veo que aquí hay una pieza adentro de este aislante. Este aislante se llama Thermofit. Entonces en realidad yo no sé que sea esta pieza. Necesitas quitarle el aislante para que yo pueda observar la pieza que está aquí. Pero al parecer esa no es el problema. Ok, ok. ¿De acuerdo? Entonces regresamos acá. Perfecto. Aquí aprovechamos esta foto, mira. Aquí se conecta el transformador. Entonces aquí ya vas a tener 12 o 15 voltios que a través de estos elementos que son los diodos se van a convertir a voltaje de corriente directa y se van a aplicar aquí a estos capacitores. Ah, ok, ok. Ahora, mi recomendación es que tú le midas a este capacitor, o sea, conecta la bocina, ponla a funcionar a volumen bajo, como dices, y le midas el voltaje aquí a este capacitor. Ok. Si tú le subes el volumen y este voltaje disminuye, tu fuente no está estable y puedes tener un problema de fuente. Y a lo mejor los dispositivos que reemplazaste están bien. Pero si tu fuente está estable cuando tú le subes el volumen, entonces algún elemento como la resistencia, el transistor o lo integrado, no son correctos. ¿De acuerdo? Ah, de acuerdo, maestro. Gracias.